Lo único que yo perdí en la casa de los famosos fue Gaza. Así que no hay duda, ¿qué perdió el pillo que era en la casa de los famosos? Gaza. Y lonca orgánica. Yo andaba bien a gusto ayer en el jardín agarrándome las loncas. Mientras todos, todos los vatos aquellos, Fernando, Guti, Carlos, todos esos vatos, y yo pasaba así nomás. Y me paraba así, decía yo. Este güey me he hecho sentir mal ahora porque he hecho como 500 sentadillas y no he hecho ni una y este cabrón vamos a sacar la foto. Ya no tengo las loncas, esas orgánicas, como se llegué a la casa. Pues aquí vemos a un Lupillo Rivera que te comenta que lo único que perdió fue Graza. Y en verdad sí bajó bastantes kilitos, sí ve la diferencia de cuando empezó el reality a ahorita como se ve. Todo lo agarra con simpatía, todo lo agarra con broma, y en verdad sí, él no ha perdido nada, él sigue feliz, él sigue contento, pidiéndole al Telemundo que le brille más para que él pueda participar en los próximos reality. Y sobre todo, pues se reconcilió con toda su familia, ¿qué más puede pedir? Y además, como nos comentan algunos, fue uno de los que más ganó en la Casa de los Famosos, llevándose una gran cantidad por haber participado. Déjenme su comentario, ¿a poco no le hizo reír Lupillo Rivera? ¿Y a poco no se ve mejor sin esos kilitos y sin esa grasa de más? Suscríbase, por favor, no sea malito, y deje su like y deje un bonito comentario. Nos vemos en el próximo video. Y aquí seguimos en las locuras de Yan Yan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!